¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV como siempre. Llegamos al día jueves y como veníamos adelantando, el frente frío continúa avanzando, alcanzando las provincias del norte argentino. Todavía quedan algunas lluvias y chaparrones de variedad intensidad en la franja este del país, mientras que en la región pampeana y en la región pataónica mejoran las condiciones del tiempo. Y para la provincia de Córdoba, les comento que se espera un jueves frío y seco. Este frente frío estaría alcanzando también las localidades del norte y la provincia. Ayer cuando teníamos máximas de entre 24 y 25 grados, para este jueves serán de entre 15 y 19, con mínimas de entre 6 y 12 grados. En la capital de Córdoba y hacia el este en Belville, cielo parcialmente nublado, con mínimas de entre 5 y 7 grados también y máximas que apenas alcanzarían los 15 y 16 grados. Finalmente, en la localidad de Río Cuarto y hacia el sur de la provincia también, cielo parcialmente nublado, mejora el tiempo y se irá despejando conforme avancen los días y las mínimas rondarán también los 6 y 7 grados y tendremos máximas de 15 y 16. Eso es todo por hoy. Como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.